¿Ya escuchaste lo que están diciendo los clientes de Palm Springs Nissan? Aquí en Palm Springs Nissan le van a ayudar a comprar su carro que usted necesita y el servicio va a ser de lo mejor. El personal que tienen aquí te ayuda y se acomoda a tus necesidades dependiendo de tu presupuesto y te quedas con el pago que puedes, no el que ellos quieren. Anteriormente anduve en otros dealers y en ninguno me dieron la atención que en el Palm Springs Nissan. Y que viva Palm Springs Nissan. Por eso miles de personas prefieren Palm Springs Nissan. Gracias por ver el video.